Muy buenas noches, un placer saludarle, yo soy Miguel Gallegos y le presento nuestra emisión de Código 7. Esta es la segunda parte de los programas destacados de 2019. Ya estamos nosotros en 2020. Hoy ya es viernes 3 de enero de 2020, pero tenemos todavía este recuento de los programas que más llamaron la atención durante el año pasado a través del análisis, los comentarios de mis compañeros periodistas y comunicadores. Y en esta ocasión no fue la excepción, un tema realmente importante, un tema crudo que se vivió o se ha vivido en la entidad potosina y en muchas partes de nuestra República Mexicana. Y a través del análisis de mis compañeros, Paulina Rodríguez y José Luis Juárez, el amiguito, y por supuesto la opinión y gran experiencia en cuanto a este trabajo de la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez. Bueno, se alimentó un programa muy importante en cuanto al tema de las mujeres en reclusión en San Luis Potosí. ¿Cómo viven? ¿De qué carecen? ¿Qué piensan? ¿Hacia dónde van? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Respetan los derechos fundamentales? ¿Los derechos humanos? ¿Otorgan garantías? Todo esto veremos en esta emisión. Iniciamos. Las mujeres en reclusión, las mujeres en situación de cárcel o como es el término correcto, las personas privadas de su libertad. Así es. Fíjate, Miguel, que yo les agradezco esta oportunidad de poder compartir con ustedes parte, les decía que yo traía mi acordeón, vengo bien preparada. La recomendación 73 diagonal 2019 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno de San Luis Potosí y que habla, si bien de la situación que guarda la vida de todas las personas privadas de su libertad, pero en especial, digamos, ubica la artillería en lo que refiere a las mujeres. En México, y aquí traigo ya mi acordeón para poderles hacer el resumen mucho más concreto. Muy bien. En México hay alrededor de 15 estados, 3, 6, 9, 12, 15 estados que cumplen con las recomendaciones que tienen que ver con las mujeres privadas de su libertad. Es el estado de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Yucatán, Zacatecas. Pero desafortunadamente y a pesar que han sido recurrentes las recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos, el estado de San Luis Potosí aún no puede cumplir con estas recomendaciones. Incluso dentro de lo que estaré compartiendo con ustedes, a mí la parte final me parece devastadora porque señala que el estado de San Luis Potosí ha sido humiso en esta serie de recomendaciones que tienen que ver con la población de mujeres privadas de su libertad y sus hijos porque no olvidemos que muchas de ellas o dieron la luz dentro del sistema penitenciario o recientemente dieron la luz y por lo tanto tienen el derecho de poder asistir a sus hijos durante los primeros tres años de su desarrollo. La nueva ley de ejecución penal prevé este derecho que tienen las mujeres para mantener a sus hijos cercanos y poderles dar atención durante, insisto, esta etapa que es fundamental en la formación de un ser humano que son los tres primeros años de crecimiento. Y bueno, hoy el amiguito, les voy a platicar porque el amiguito es tremendo, me andaba queriendo robar mis cifras, Beatriz, ¿y cuántas personas hay privadas de su libertad en la fila? Le dije, amiguito, en la noche te la platico porque me vas a robar el dato. Bien, les doy los datos generales que me parece que no son un tema mero. En San Luis Potosí tenemos a mayo del 2019 103 mujeres privadas de su libertad. Estas están distribuidas en los centros, en los seis centros de reclusión que tenemos en nuestro estado, en La Pila, Matehuala, Río Verde, Tamazunchale, Tancanguitz y Valles. Son 103 mujeres que viven, y no lo digo yo, lo dice la Comisión Estatal Nacional de Derechos Humanos, viven en situaciones que no son las que la Ley de Ejecución Penal Federal, la Ley Federal de Ejecución Penal, prevé ni nuestra Constitución. ¿Y por qué digo esto? Porque el artículo 18 de la Constitución Federal dice claramente que las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados a los varones. ¿Por qué? Bueno, porque se necesitan características o condiciones muy particulares para atender a las mujeres. Y hoy en San Luis Potosí, a pesar de que la población ya en global no es menor, 103 mujeres no es menor, no existe un espacio habilitado para puras mujeres. Ellas viven en lugares, en algunos casos hasta como implementados ahí al bote pronto, al ahí se va. Una de ellas, por ejemplo, en el penal de Tamazunchale, si mal no recuerdo, están en la parte de arriba del área administrativa, un poco ahí pues acondicionando de manera, insisto, al bote pronto y no se les dan las condiciones necesarias de vida pues que requieren como mujeres y que la Constitución Federal les reconoce. ¿Están segregadas? En su mayoría sí, además de que la Constitución, como lo acabo de leer, deja claro que tienen que ser lugares separados. Y aquí las separaciones, amiguito, en algunas ocasiones es por una reja, una pared o un túnel, pero realmente no hay una separación, no hay un edificio, digamos, una infraestructura generada para ellos, para ellas. Por ejemplo, en materia de atención a la salud, a ver, es evidente para todos que las mujeres necesitamos ciertas revisiones que son propias de nuestra naturaleza. La mamografía, el Papa Nicolau, son temas muy puntuales que se necesita ciertos instrumentos, un médico especializado. Y privacidad, ¿no? Y privacidad. Hoy en el sistema penitenciario no hay un solo ginecólogo. Wow. Todos son médicos generales. Y estamos hablando que, por ejemplo, en la pila que tiene una población de 1.472 personas privadas de su libertad, hay apenas nueve médicos. O sea, ustedes se pueden imaginar la carga de trabajo que tienen estos médicos para poderle dar batería a 1.472 personas, de las cuales 63 son mujeres. Y no hay, por ejemplo, los espejos que se necesitan para realizar un Papa Nicolau. Bueno, básicamente, como se ha venido trabajando es con convenios con el sector salud, los cuales les dan atención dos veces al año. Pero no olvidemos que una mujer, digamos, en buen estado de salud puede, con una sola atención de Papa Nicolau, de mamografía, transitar todo un año. Pero cuando tienes alguna situación de riesgo, por ejemplo, si un Papa Nicolau no sale, digamos, limpio o en perfectas condiciones, te lo tienes que estar practicando cada dos o tres meses. Si el convenio es para cada seis meses, pues seguramente esta mujer, que se encuentra con características particulares, la próxima vez que pueda tener acceso a un análisis de este tipo, pues si había alguna posibilidad de que generara, por ejemplo, un cáncer cérvico-uterino, que es lo que te detecta mayoritariamente el Papa Nicolau, pues en seis meses puede llegar y ya haber desarrollado el cáncer. Ese es uno de los grandes problemas. Y la verdad es que, luego de hacer un análisis, la verdad es que estuvimos dándole varias vueltas al asunto y me parece que también es una falta grande de voluntad, porque perfectamente se podría tomar, por ejemplo, el penal de Matehuala y convertir ese penal en un penal exclusivo para mujeres, ¿no? Enviar a los internos de la población que tienen, son 133 personas, de los cuales son siete mujeres. Bueno, los 126 restantes los podrían distribuir en el resto de los centros penitenciarios y trasladar a las mujeres todas a Matehuala. Y pongo un ejemplo solamente basándome en el asunto de la capacidad que tienen para alojar a las zonas. Y en ese penal habilitar, si bien un médico general, un ginecólogo también, habilitar un espacio, una ludoteca, pero bien habilitada para los niños que tienen que estar todavía con su mamá porque en el sistema penitenciario en San Luis Potosí hay todavía menores o hay varios menores que están en el ejercicio de su derecho de estar con su mamá y que hoy, pues, en algunos penales habilitan alguna celda para poderle dar esta atención a los chicos. A mí me resulta, la verdad, un tema de prioritario, pues, porque pareciera que el gobierno de San Luis Potosí está siendo omiso en la atención a esta serie de recomendaciones. Un dato importante, la evaluación que se realiza en 2017 al sistema penitenciario por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, contra el realizado en 2018, pues, el asunto es que bajamos de calificación. De 6.55 que teníamos en 2017, pasamos a 6.52.03 décimas abajo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que lo 2017 no solamente no lo atendí, sino que algunos pasos que ya había avanzado los dejé caer y en el 18 me califican por debajo. La verdad es que es un tema bien preocupante porque entonces la reinserción social nunca va a ser efectiva. Esta es una probadita, es la primera parte de esta emisión, la vida de las mujeres en reclusión en San Luis Potosí a través de los especiales de Código 7. Una pausa, regresamos con el tema.